Jesús decía al Padre Celestial, te bendigo Padre, porque ha puesto misterios de tu reino a los sabios y grandes, y se los ha revelado a los pequeños. Jesús en el Evangelio nos dice, si no se convierten y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Padre nuestro. Amén.